Hola, hola, buen día. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Gracias por andar por aquí. Yo hace unos días hice una salsa de cítricos, búsquenla por ahí. Y hoy les voy a mostrar nada más cómo es que... La salsa de cítrico la hice para hacer un pollo a la naranja, pero hoy les quiero mostrar especialmente porque quizá ustedes quieran preparar solamente el pollo. Entonces les voy a mostrar así rapidito cómo hacer un pollo crujiente para botanear. Pues nada más hay que poner condimentos al gusto, pimienta, ajo en polvo y bien importante poner el huevo, ¿eh? Ponerle un huevo y salsa de soya. Entonces dejamos marinando unas dos horas, una media hora, dependiendo la prisa que tengas o lo puedes dejar que te sale más rico si lo dejas desde el día anterior. Lo pones a marinar toda la noche y al otro día lo preparas. Te va a salir más rico porque va a estar más concentrado el sabor de los condimentos. Pues como te decía, le agregas los condimentos, la salsa de soya, el huevo batido y lo llevas al refrigerado. Una vez que pasa el tiempo, un mínimo de unas dos horas, lo sacas y solamente hay que freírlo. ¿Cómo lo vamos a freír? Con aceite bien caliente, pero no máximo de temperatura porque nos va a quedar crudo por dentro y frito por fuera. Y queremos que se cocine bien. Aquí para enharinarlo, hay que escurrirlo, ¿eh? Sacarle toda, toda la salsa. Y ya que está sequito, lo vamos a enharinar con harina de trigo, no de maseca, o con maicena. Con una de las dos. Harina de trigo con la que hacemos tortillas o maicena. Y freírlo. Hay que dejarlo por lo menos unos 5 minutos, estarlo moviendo, volteando. Y luego escurrir bien el aceite. Yo lo hago en un colador, no sé en qué lo hagas tú. Escurrir el aceite y, miren, con una rica salsita. En este caso, de esa salsa de cítricos que yo hice, de esa misma puedes tomar, busca la receta en mi canal, y nada más le agregas un poquito de chile chipotle y listo para botanear. Muy rica. Pues ahí tienes cómo hacerles a tus visitas unos nuggets de pollo para que botaneen de un pollito crujiente y delicioso.